Ahí estamos Muy buenas Pokemaster Yo soy Chibi King Estamos aquí en directo Y chicos, hoy nos toca Sacar al sapo Shiny, vale Vamos a darle caña, saquemos En la otra cuenta saquemos al sapo azul Ahora nos toca sacar Al sapo negrito chavales Vamos a darle cañita a ver que tal, espero que saca pronto Porque en el otro niña llegamos al Pity y nos jodió bastante Pero bueno, no pasa nada chavales Ahora nos toca Darle cañita Vamos a tirar primero un chollito por aquí Al banner de los Ibis y empezamos a darle cañita A la de ninja, vale A ver si sale, aquí tengo un avaporón Que me salió de un chollito Ojo ¡Vámonos! ¡Vámonos! A base de chollos Me falta el flareo Espectacular Espectacular Espero que esto no me quite la suerte para el grenilla Espero que no Espectacular el este Dos de tres tengo ya A base de chollos He tirado once chollos Me han salido dos De locos De locos Y creo que para mí el Tom es el que más me gusta De los que hay aquí Ay, perdón que me he salido Espectacular Gasto la suerte en grenilla Espero que no chavales Espero que esa suerte no influya para tirar el grenilla Por favor Espero que no Vale, chavales Comenzamos Vamos a empezar con el chollito A ver qué pasa Y listo ¿Los civis se van a salir normales? Yo creo que no No lo sé No sé Pero creo que no No tengo ni idea La verdad Vale, vamos allá Primer chollito A ver qué pasa Nada de locos De locos Justo el que quería Bueno, bueno El lo voy a hacer Chicos, comenzamos Son Recordad que Hay que intentar sacarlo Antes de la quinta tirada Si es posible Porque a la quinta tirada Se acaban los premios Tenemos uno Dos, tres Cuatro y cinco Tenemos moneditas Y cosillas Dynix Muy buena suerte, crack Ya lo he sacado A la primera Dedícame esta Dynix Te dedico a la primera tiradita Para ti, hombre Muchísimas gracias Y enhorabuena Que le tocaron 50 euros En los sectores de suscriptores Chavales Suscríbete Y apúntate a los sectores de suscriptores Que le tocaron 50 euros A Dynix Este mes te puedo tocar a ti Chicos Vamos a darle Dynix Muchas gracias Guapetón 19 meses Ahí, absurdo Te dedico a esta Dynix Te dedico a esta Vamos De hecho Voy a poner el micro así Hacia arriba Porque voy a poner Así el juevesito Aquí arriba Chavales Vamos Creo que el sonido Lo pilla bien, ¿no? Creo que sí Con la nariz Voy a decir Voy a decir nombre de Dynix 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 Dame suerte Vamos allá Vale, tenemos brillo, chicos Comenzamos con un brillantino Let's go Hoy me veo con suerte, chavales No sé por qué Pero a raíz del yolteo Me veo con suerte Vale, a raíz del yolteo Me veo con suertecita Uf, me ha asustado Me ha asustado ya Digo, no puede ser que salga ya Vale, vale Bueno, un musarna Teo En esta cuenta ¿Cuál fue el último que saqué? ¿Y a cuántas tiradas? A ver de qué Bueno A ver de dónde vengo exactamente ¿Cuántas? Es que no me acuerdo ¿Se llama así en inglés? No, Dynix es Dynix El Joder, tres 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 Por ahora Bueno ¿Tecro, negro? No, no fue en esta cuenta Madre mía Cuatro Cabrón Dios Pero ninguno es el que quiero No me acuerdo cuál saqué El último que tiraba esta cuenta El mes pasado ¿Qué salió? El mes pasado ¿Qué salió? Madre mía Otro más Cinco Cinco de cinco estrellas ¿Pero y esta? ¿Qué pasa hoy, chicos? ¿Está caliente el banner o qué? Simon tampoco le tiré Fenesek fue en la otra La tóxica Es cierto La tóxica Venimos de un Pity La tóxica Lo saquemos de un Pity a tres de cinco Naganadel Es cierto Naganadel Tres de cinco Lo saquemos a Pity Venimos de un Pity Este tiene que ser suerte, chavales Este tiene que ser suerte Hemos sacado Uno, dos, tres, cuatro Cinco estrellas Me ha dado suerte de Dinis La verdad que ha salido A esta tía la tienen con suerte La manera ha salido El sapo Pero oye Me ha dado suerte de Dinis Ojalá sean todas así Segunda multi, chavales Cinco estrellas Cinco de cinco estrellas, chavales Más el Jolteon Espectacular Vale, le damos En la orejita Greninja 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 Yo te invoco Otro brillito más Vamos a ver Otro brillito más, chavales Vamos, 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 vamos Venga, chavales Sale Otro más, tío En el primer es el otro de la vez Están saliendo muchos, eh Por el campo siniestro Va a salir, va a salir, chavales Va a salir Este me vale Este me vale No, este creo que lo tengo a full ya Este lo tengo a Y por la aún sí que me serviría Pero este no Este lo tengo a tope ya Dos, cinco estrellas más, eh Ojito No paran de salir, eh Está bendecida la cuenta Pues a ver Es que llevo sin tirar bastante Desde Desde La tóxica, eh Un mesecito seguramente, casi Nada más, ¿no? Bueno, hemos sacado dos Por ahora Algo más Vale Dos más, eh Llevamos siete Siete, cinco estrellas Con dos multis Falta un contador Un contador para Venga Tercera multi Vamos con la Con la lengua, chavales No Primero con un beso O con la lengua Un besito para el ninja Greninja 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 Muéstrame tu brillo Cuidado 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 que no tenemos brillo Aquí, chavales Hablando de brillos No tenemos brillo Vamos Vamos Hostia, joder Dame la puerta Ah Una muerta Me la merecía, la verdad Esta Esta me la merecía ya Llevamos Llevamos siete Siete de cinco estrellas Una muerta Bueno, no pasa nada Tirada número Cuatro, ¿no? Número cuatro ¿Vale? Vamos allá ¿Es cuenta principal? Sí, es la principal Vamos Vamos, ninja Ahora con la lengua Del sapo, ¿vale? Joder Cuidado, eh No quiero otra muerta No quiero otra muerta No quiero otra muerta Por favor No puede ser Con lo bien que íbamos Con lo bien que íbamos Tío Con lo bien que íbamos Dos muertas seguidas Bueno, para compensar, ¿no? La suerte de antes Me han dicho que ponga El campo siniestro Venga, vale Voy a apagar la luz Porque luz negra no hay ¿Vale? Así que apago la luz Que esto sería como Tener el campo siniestro Todo oscuro ¿Vale? Vale Esquipeo Esquipeo Ojo Me sirve la mel Me sirve La mil No está mal Uno que no teníamos Me vale ¿Algo más? Ojo La tengo ya Pero le subo Le subo tablero ¿Vale? Dos de cinco O tres Dos de cinco ¿Vale? Por ahora bien Por ahora bien Una loli Y una mil Y ojo Este casi Este ya no Este ya no Bueno, esta está bien Esta está bien, ¿eh? Esta está muy bien Lapras Que es un nuevo Pokémon Y una segunda Un segundo tablero De Cameru Espectacular Vale, hemos llegado A las cinco tiradas ya, ¿eh? Cuidado Cuidado Llevamos ya cinco tiraditas La siguiente Sería ya El ecuador De las tiradas Seis Son doce para Pity Venga Este ya no hay que salir aquí Por lo menos ¿Hacemos la silenciosa? La silenciosa Venga, vale Pues chavales Mod de motes en el chat Mod de motes en el chat Vamos a tirar Totalmente En silencio ¿Vale? Cuando usted no se mode Es tiro Ahí está Muchas gracias Uruguays Chicos Mod de motes No se habla Tirada de silenciosa ¿Vale? Tres Dos Uno Vámonos Tres Tres Más Gracias. Va, puta mierda, chavales. La silenciosa putísima mierda. Voy a encender la luz. La silenciosa puta mierda. Seguimos. Tirada número 7. Está costando ya, ¿eh? Ya empieza a costar. Ya empieza a costar, chavales. Cuidado. Cuidado. Es mi cuenta, Javi, es mi cuenta. Ya empieza a doler, ¿eh? ¿Con qué le tiramos? Con el pezón. El pezón suele dar suerte, chavales. A veces el pezón... Te da bastante suerte. Tres... Dos... Uno... Vámonos. Mierda. Mierda, tío. Dame un brillo, por favor, en la puerta. Dame un brillecito. Que me dejes una muerta, por favor. El número 7 de una muerta es fatal. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Sí, con la lengua he tirado ya. Vale, gente. ¿Quién será? Greninja... 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 Muchas gracias a Ray... Bienvenido, Raymen. ¡A su puta madre! Tú no, por Dios. Tú no. Cerda. ¡Ey! Hola, Chester. Nada. ¡No jodas! Está costando mucho, ¿eh? Número 8. Vamos a hacer un pity, como sigamos así, ¿eh? Vamos a hacer un fucking pity. Voy a tirar y esquipear directamente toda la multi, ¿vale? Voy a esquipear directamente toda la multi. No voy a saber nada. Esquipeo. ¡No! 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 No es Greninja, es Negrinja. Negri, Negrinja. Negrinja le vamos a llamar ahora. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Me quedan cuatro tiras para pity. Cuatro para pity. Es por el yolteo, seguramente. Cuidado, ¿eh? Es por el fucking yolteo. No sé qué hacer, cabrón. No, no. Es cuenta principal. Es cuenta principal. Voy... Y mira que hemos empezado súper bien, ¿eh? Hemos empezado con siete, cinco estrellas en dos multis. Joder. Voy a tirar con el codo. No, no detecta porque tengo... Sí, sí detecta. Sí detecta. Sí detecta. Vamos. Por favor, sal aquí. Por favor, sal aquí. Puto maestro de mierda. Puto maestro de mierda. Y yo iba a pensar, venga, si me sale pronto le tiro al otro niña. Pero es que... No hay manera, cabrón. Vamos. Vamos, hostio. Mierda. Puta madre. No nos sirve. ¡Ojo! ¡Mierda! No nos sirve. No me hagas un piti, por favor. No me hagas un piti. No me hagas un piti, por favor. Que me van a llamar pitiquín otra vez. Ven, no me hagas un piti, por favor. Me van a llamar pitiquín otra vez. Me van a llamar pitiquín otra vez. Barbilla. No me lo creo, tío. Pitiquín no. Menos mal que no ha venido Rubioni. Si no me follaba. Si no me follaba hoy. Si no me follaba muchísimo. Vamos, hostia. Vamos. Vamos. Irá haciendo cosplay de Rubi con tanto piti. Pues... Seguramente. ¿Eres tu pitiquín? Venga, chavales. Lo sacamos aquí. Lo sacamos aquí. Lo sacamos aquí. Es que me estoy cagando en la puta, eh. Me estoy cagando en la puta. No sale. Por lo menos dame alguno nuevo. Dame un Krogun. Dame un Morris. Dame, no sé, algo nuevo. Solamente me han dado a Lapras. Madre mía, qué puta mierda de multi. Me quedan dos tiradas para el piti. Me quedan dos tiradas para el piti. Estoy con muy pocas gemas, eh. Me parece a mí que Amparo se va a ir a tomar por culo. Como sigue así. Dios santo. Nada, le tiro... Ya le estoy tirando sin fe, ya. Estoy tirando sin puta fe. La esquipeo. Nada. No me lo crees. Ese último slot era mi fe, eh. Ese último slot era mi fe. Nada, de locos. Me voy al piti. Me voy al piti, chavales. Última tirada. Última tirada. Me voy a poner de pie. Me voy a poner de pie. Si me sale uno, por lo menos lo subo a dos de cinco. ¿Vale? Venga, tiro. La esquipeo. Nada, esto es muerta. ¡Ojo! No me sirve. No es muerta, por lo menos. Ah, cinco de cinco. Y tionic, dos hermanos separados al nacer. Yo soy el shiny y él es el normal, ¿no? Vamos, vamos. ¡Mierda! Cabrón, mierda. Venga, dame uno más. Dame algo más, por favor. No me hagas un piti. Cinco de cinco. Dame algo más. Dame algo más, por favor. Hijo de la, hijo de la grande. Me has hecho un piti, cabrón. ¿Cómo me haces un piti en Greninja, cabrón? ¿Cómo me haces un piti en Greninja? ¿Cómo me haces un fucking piti en Greninja, cabrón? Nada. La single, la single de la muerte. No me lo merezco, chavales. No me lo merezco. No me merezco esta... Mierda. Piti con Greninja con Serena y Piti con Greninja Shiny. La madre que los parió. La madre que los malparió a todos. Dena. Devuélveme mi dinero. Devuélveme mi fucking dinero. Dios, qué dolor, cabrón. Nada. Puta mierda, tío. Fucking puta mierda. Y es que no sale ni el Greninja. Es que no sale ni el Greninja, cabrón. Se la pela. Se la pela. Chicos. Día triste el de hoy. Día triste el de hoy. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Decidimos el vídeo con un mal sabor de boca. Nos veremos seguramente para Anfaros. No sé con qué gemas. Pero a ver qué hacemos con Anfaros. Bueno, Anfaros lo bueno es que puede lanzar con gemas de pago y sacarlo. Quizás hagamos eso. ¿Vale? Dice de cero. Te acompaño el sentimiento. Dos pitis. Creo que es la peor racha de sumon que llevo. Dos pitis. Uno con Greninja Sign y otro con Greninja normal. Dos fucking pitis. ¿Alguna vez recuerdas en Pokémon Masters tener tantos pitis seguidos? No. La verdad que no. Y no sé. No, no. Es el peor Pokémon de todos. El ninja es el peor que me ha salido. La verdad. Rana reculiada. Vamos por el tercero. Pues chicos, despedimos el vídeo. ¡Ojito! Master X, muchísimas gracias. Despedimos el vídeo con esta sub. Like, suscribiros para más, apuntar al sorteo. Y como siempre, cartas de Piric en la descripción. Nos vemos con más Pokémon Master X. Chau.